Pero la verdad no la puedes imaginar Escucho bien Si tú ves Como un robo Para la luna Dicando que lo que hay Cuando me ves Púñete aquí Esta terreno es un mundo Cuando el dios me quino No vamos a ver el perito Boteando la leche Y a la izquierda Y a la izquierda Y a la izquierda No vamos a ver el perito Boteando la leche Y a la izquierda 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 Muchas gracias Les pedí yo un poquito más de monitoreo Además de presencia Como estaba en la primera canción Porque me estoy yendo a la sala Y si no la voy a saber el tanque Por favor Ok Pues vamos con ¡R ветro que la derecha ¡Golouréis! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos avoxtla Aplausos ¡Aplausos Aplausos ¡Aplausos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Del mundo! ¡Del mundo! ¿Cómo saben, caray? Pues les voy a pedir, pero fíjense muy bien. Me encantaría que subieran ocho personas que canten, que se sepan la de Sakura Kachikachi. Yo quisiera que subiera cuánto extraño tu presencia aquí. ¡No puedo! ¡No me encuentro! ¡Es que sí! ¡Tengo que en uno que quiere decir por qué! ¡Eso! ¡Otro 6! ¡Hombre, mujeres, niños, niñas, niñas, niñas! ¡Poristas! ¡Poristas! ¡Se han pagado! ¡Poristas! 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 ¡Gracias!